Este es Silovesilite de Parondantero, 138 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloveso, hoy domingo 17 de enero de 2021. Silovesilite de Parondantero, 138 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloveso, hoy domingo 17 de enero de 2021. Desde el embalse del río Cañaralejo estamos haciendo este informe de este día 138 acá en Siloveso. 138 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloveso, estamos esperando que nos llegue el informe del Ministerio de Salud para ver cuántas personas se contagiaron el día de hoy y cuántas personas fallecieron. Ayer se fallecieron 387 y se presentaron 20.250 nuevos casos de la pandemia. Silovesilite de Parondantero, 138 días de aislamiento selectivo, acá en Siloveso, Cali, Colombia, Suramérica, hoy domingo 17 de enero de 2021. Siloveso, el hombre va a traer sus terneros. 138 días de aislamiento selectivo en Siloveso, en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, acá en la Comuna 20. Siloveso, hoy domingo 17 de enero de 2021, a una temperatura de 27 grados centígrados, el cable operando normalmente. Siloveso, energía normal, acúbota normal, cantarado normal, todo está normal. 138 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloveso. 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 Siloveso.